Que suba mi oración ante ya como el humo, mi guía, mi protección, mi escudo. Pido permiso a la madre naturaleza, al aire, para ocupar el espacio con mi voz. Para vos es esto, respeto, escrito y pensado en el momento. Tengo los elementos, de la tierra crece el alimento, el sustento del que estamos hechos. Hoy voy diciendo cosas elementales, olvidadas y fundamentales. Como el agua que hay en la sangre o como el fuego, la esencia que purifica. Se necesita el corazón abierto y el cerebro despierto para vivir en medio del desierto. ¿Sí? Soy un ser viviente que está bien consciente de que la división es la raíz de la ignorancia que asesina a este planeta. ¿Que no te das cuenta? ¿Eh? Que digo pensamientos, el aire me da aliento para cortar la maleza de mi camino y elegir mi destino. Y bien segura de que no quiero estar en medio de tanta basura, no, no. Nutre mi espíritu la música como el metal, nutre el agua y abiga mi alma como la madera, el fuego. Espero que la unidad sea un hecho verdadero. Eso es lo que quiero, ese es mi deseo. Oyeo, que solamente siendo unidos, independientes, pensativos y creativos se pueden romper cadenas. Que decenas y decenas de muchos años llevamos, terminamos con eso. Ya está dicho que esté claro, eso es poder que se levanta. Bendición de ya que arranca el odio y aplasta la ignorancia. Y esa es mi ganancia, que nadie se confunda, que lo malo se hunda. Que suba mi oración ante ya como el humo, mi guía, mi protección, mi escudo. Que suba mi oración ante ya como el humo, que suba como el humo, que suba mi oración. Para mí es muy importante que la música tenga contenido, que sea algo real. Nunca me salió, no sé, por ahí hacer una letra, una romántica, que no hable de cosas que de verdad están pasando, ¿no? Como me gusta contar lo que pasa, lo que le pasa a mi gente, lo que me pasa a mí. Creo que la música es como un medio de comunicación, al menos para mí, es lo que me gusta, lo que hace más rico todo el trabajo que hacemos. Sin bala y no trae solución, digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. No sirve palabras sin acciones como un disparo, sin bala y no trae solución, digo que no, tu palabra se va a borrar, tus hechos en el libro escritos van a quedar. No juego a la competencia, yo estoy en la guerra, mostrando quién es el que a mi gente entierra. Y es que la tierra se ha llenado de mucha porquería, con ella te toca enfrentarte todos los días, así es la cosa. No es de color de rosa, si no te matan ellos, grabas tú tu propia fosa. Y están cortando tus posibilidades, escondiendo las verdades, un mundo de mentira donde ellos son normales. Respeto a todos los que cantan pidiendo justicia lica, hablando en esta época crítica. Y estoy pensando, razonando, la cosa aclarando desde el ombligo de Babilón, Rupón, vas detonando. Digo que no sirve palabras sin adición, no, no. Y ahora que, que están hablando, y ahora que, uuuh, que están diciendo, y ahora que, no me van a detener, Porque a quien ya bendice nadie maldice, yeh ¿Y ahora qué? No me vas a detener Porque a quien ya bendice nadie maldice, yeh Quieren inventar, pero ni cuenta se dan Sé que todo tiene una consecuencia Si plantas maíz, cosecharás maíz No pierdas tu tiempo, plantas falsa expectativa Lo mismo que las hace cosecharás en tu vida El tiempo va muy rápido y pasa todo muy deprisa Por eso digo, de una vez amigo, aterriza ¿Qué estás diciendo hoy? ¿Qué piensas de matar? Como si se tratara de algo muy natural O endañar por dinero, inventando un plan Donde el que gana eres tú, nada más Hay que romper todo esto para edificar Babilonia pronto de su trono caerá ¿Y ahora qué? ¿Qué están hablando? ¿Y ahora qué? ¿Qué están diciendo? ¿Y ahora qué? ¿Qué están hablando? ¿Y ahora qué? ¿Qué están diciendo? ¿Y ahora qué? ¿No me vas a detener? Porque a quien ya bendice nadie maldice, yeh ¿Y ahora qué? No me van a detener Porque a quien ya bendice nadie maldice, yeh Y eso te lo van a ver, no lo van a creer Cuando vean al águila caer Hoy digo, digo, hoy digo, digo, basta No hay fuerza en la tierra, es capaz de detener a raza Ni su corrupción, ni su conspiración En contra del pobre quieren ver destrucción, no hay salvación Dice para el que no tiene dinero Te clavan los colmizos, eso hacen primero Y vives dentro del oscuro Debaja gente lo que es dentro de un sitio impuro Donde miles de almas amontonadas Respiran el aire pesado, cargado, hay sed, pero no hay agua En mis callos, eso donde se funde el talento con el vicio Mientes de valor incalculable Dice para nunca más volver a ser palpables Y esa es tu obra, los dedes sobran Soldados del micrófono, micrófono, social Y esa es tu obra, los dedes sobran Soldados desde la silla y lejos de la sombra Aguantaré, aguantaré, aguantaré Aguantaré, aguantaré ¡Suscríbete al canal! 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 MAD PROFESSOR Mad Professor es el productor de nuestro quinto disco que se llama Mad Professor Mitzalica es un disco que se grabó a fines del 2006 tiene una historia larga porque nos conocimos en México y después yo intenté ir a Londres a grabar pero bueno, me deportaron así que bueno, tuvimos que esperar un poco más y después él vino a Argentina con su hijo y ahí grabamos y en el 2009 salió por iTunes todavía no existe en formato físico pero ya está ahí para bajarlo, para comprarlo ya está ahí ya está ahí ya